Sí que habrá algo que echamos de menos de esta tradición, y la echaremos todo de menos. Los sofisticados argumentos que tenían algunos ciudadanos de Tordesillas para defenderla. Así se lo contaban a nuestro compañero Gonzo. Las personas nos servimos de los animales bien para alimentarnos y bien para divertirnos, porque somos más inteligentes que ellos. Si fueran los toros más inteligentes que nosotros, a lo mejor no hacían ellos con nosotros. Yo lo que no perdono es que vengan a protestar, porque nos han dicho, y está hablado que si este año iban a venir y se iban a poner en medio el puente. Pues yo lo único que digo, cuando estén los antitaurinos en el medio el puente, suelto el toro. A ver, ¿cómo corre? Es un orgullo tenerlo claro. La gente se divierte y eso, y yo no lo veo mal. ¿Tú crees que el toro sufre? Bueno, yo no creo que sufra tanto. El sufrimiento es una cualidad humana, no es una cualidad de animales. El que sufre es el que sabe, cuando le está pasando una cosa, lo que le puede pasar en un futuro. Por ejemplo, admitimos que al toro le duela, pero sufre y no sufre. ¿Qué recuerdos? Pues bien, este último testimonio que acabamos de escuchar es el del socialista José Antonio González Poncella, actual alcalde de Torresillas, aunque en aquel momento todavía estaba en la oposición. Y ya lo habéis oído, aunque no es veterinario, asegura que el toro no sufre. De hecho, creo que hasta le viene bien. Donde vosotros veis tortura animal, el toro ve una sesión de acupuntura gratis. En cualquier caso, entiendo que la prohibición definitiva del toro de la vega puede dejar un hueco en el corazón de los fans de esta tradición. Por eso, desde el intermedio proponemos un festejo alternativo. La rumba de la vega. Es como el toro de la vega, pero con una pequeña diferencia. El festejo no termina cuando la lancean, sino cuando se le acaba la batería. ¡Gracias! ¡Gracias!